Es un habilitador para directores para que muestren su trabajo, que por ahí no tienen la oportunidad de tener acceso a las grandes distribuidoras o a un agente de ventas importante. También es importante mostrar su trabajo, este tipo de trabajo. Pero también creo que es un lugar donde la gente de una ciudad o un país pueda destronar el cine o ciertas películas juntos. Es un lugar para encontrarse y hablar de cine, para hablar cine en conjunto, para conocer gente que trabaja dentro de esta industria, si uno pertenece a la industria, poder encontrar nuevos colaboradores o gente inclusive que pueda llegar a financiar los proyectos personales, particulares. Entonces básicamente un festival de cine tendría que ser un espacio que habilite las posibilidades tanto para la gente de la industria como para el público. Estaba todo segura si esto respondía del todo la pregunta. ¿Hay alguien que preguntar el guante? Yo creo, no podría hablar por todos los festivales, digamos, una mirada que tienes en un festival, pero desde nuestro lugar, en Festiflick, creo que es importante construir una mirada y compartirla, generar un lugar de encuentro para que esa visión del cine encuentre un público y ese encuentro también se ve con los realizadores.